Gracias por las felicitaciones y por el gol. Sí, la verdad que fue un gol tempranero, en donde ellos como que se desconcentraron y ahí nomás les metimos el otro gol, que fue de penal. Así que después creo que fue de ellos, ellos tuvieron la pelota, pero no nos creaban una situación de gol. Así que gracias a Dios pudimos hacer el tercer gol, creo que el segundo tiempo fue todo nuestro. Y bueno, nos vamos felices, pero sabiendo que todavía quedan 90 minutos. Un déficit del equipo puede ser, al corregir, porque se ve hace mucho tiempo, la pelota parada, arriba muchas veces les ganan en esos centros y a veces de segunda jugada vienen goles que en algunos casos le han costado caro. Sí, como bien dijiste vos, es algo que tenemos que corregir, porque no es la primera vez que nos pasa. Tuvieron un par de posibilidades de pelota parada, así que bueno, es algo que vamos a corregir durante la semana. Creo que nosotros entramos con todo y se nos dio el minuto, un minuto y algo, y después los 7 minutos el gol, y creo que eso nos tranquilizó un poco, y después ellos obviamente salieron a buscar un poco más el partido y se hizo más parejo. Pero bueno, creo que todavía falta, todavía falta, así que no podemos decir que ya está todo cerrado. Así que tenemos que seguir trabajando esta semana para ganar allá. ¿Cómo se hace en la semana para trabajar sin pensar en el 3 a 0? ¿Es difícil porque uno por ahí se puede relajar? Sí, es como nosotros cuando terminó el primer tiempo íbamos ganando 2 a 0, nosotros salimos del vestuario pensando que vamos 0 a 0, si no, no nos podemos calmar, así que tenemos que salir a ganar en todos lados. En lo personal, ¿cómo estás? ¿Se te ve agarrando ritmo? ¿Se te ve bien con la pelota? ¿Desde adentro qué autocrítica haces? ¿Qué te falta? Porque por ahí uno de afuera no lo ve. Sí, me siento un poquito mejor, pero bueno, yo estuve mucho tiempo sin jugar, y bueno, me habló Néstor y me dijo que vuelva para darles una mano, y bueno, como yo quiero mucho al club, quiero mucho a los chicos y a toda la comisión, entonces le dije que sí, que no había ningún problema y vine. Así que bueno, tratando de poner lo mejor de mí siempre. ¿Hay posibilidad que sigas? ¿Si se juega algún torneo más, federal y demás? Sí, sí, yo creo que sí. Se hablará y veremos qué es lo que deciden los mismos, lo de la comisión, pero sí, siempre yo acá con ganas de seguir. ¡Gracias!